Así es, pero esta pasa porque se alimentan por otras, por las potencias mundiales, porque los conviene hacerlo de esta forma para lograr intereses muy particulares. ¿De qué potencia estamos hablando? Estamos hablando de muchas potencias alrededor del mundo, de lo que dicen el primer mundo. Las potencias que estamos hablando de como Estados Unidos, muchas potencias también en Europa, en Inglaterra. También hay otros países que tienen potencia económica como Qatar, Turquía. Muchos países tienen interés en el tema. ¿Es hora de frenar al Estado Islámico? No frenar al Estado Islámico, sino acabar con él. No frenarlo, porque frenarlo quiere decir que va a estar presente. Pero acabar con él es enfrentarlo y acabar con todos los elementos que alimentan al Estado Islámico. El Estado Islámico, sus planes son muy amplios, muy agresivos y va a afectar a todo el mundo si le dejamos. ¿Frenarlo como lo hizo Francia el día de ayer a la Baja Siria? No sé las formas como voy a frenarlo, porque no tengo los elementos para decirlo. Cada país sabe cómo voy a participar para frenar. Si es en forma de la educación, la ideología, el económico, el armamento. Son muchos factores los que apoyan al Estado Islámico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.